Cuántas cosechas donde vivos hoy, donde la risa, las discusiones, cosas que no están como amos Este recuerdo, el mal de amores, y mis amigos se quedaron aquí Y nos dejaron, en grabaciones, y nos ponen pasitos en los lugares Nos escribimos, nuestros campeones, este círculo de fuerza, al menos el círculo de ganar Queremos ver el círculo de los brazos de baile Quiero ser, quiero bailar, yo, quiero ser, quiero bailar Venga Habla quien piensa que somos tu mamá, no me crees, que se conmora más Yo te demostraré que no es más así, nosotros somos los soñadores Si jugadores decepcionarán, ampararán, mis ilusiones, nadie podrá callar Si jugadores decepcionarán, mis ilusiones, nadie podrá callar ¡Gracias! ¡Gracias!